Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te he hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastra siempre el calor, me matas en tu calor Siempre, que maldita Comienzo a llorar, sé que voy a temblar y tengo miedo Dime corazón, si te quieren cada vez ¿Por qué tendré ya? Penas, siempre penas Encontré en el amor, y su amargo sabor, aunque desvela Creo, corazón Es mejor para los dos, que ya no quieras Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decirte sí, si quiero decirte no Si siempre, que maldita Comienzo a llorar, sé que voy a temblar y tengo miedo Dime corazón, dime corazón Dime corazón, si te quieren cada vez Porque tendré ya Porque tendré ya Penas, siempre penas Encontré en el amor, y su amargo sabor, aunque desvela Creo, corazón Creo, corazón Que es mejor para los dos, que ya no quieras Encontré en el amor, y su amargo sabor, aunque desvela Gracias por ver el video